Buenas, buenas, bienvenidos a una nueva edición de La Conversación. Hoy con el confort y la alegría de una invitada de la amiga de la casa, como Marina Lezimari. ¿Cómo estás? Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos. Bien, me gusta, me gusta el múltiple saludo, porque realmente esto siempre después se puede ver en cualquier horario. Así que bien, bien, bien preparada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en tu vida, en tu diaria, en tu mes peronista? Bien, bien. Hoy un poco cansada. Ayer tuvimos acto en el partido de Lomas. Bueno, fuimos todos a acompañar a Fede. Terminó tarde, saltamos mucho, cantamos mucho y nos abrazamos con muchos compañeros y compañeras. Así que un poco cansada, pero bien, octubre es un mes interesante. Y lo está haciendo. Súper, súper, súper. Y más para el peronismo. Ahí me gustaría arrancar por un poquitito de historia, particularmente la tuya y para que se conozca un poquito más. Que es, ¿cómo arribaste o cómo arribó a vos el peronismo? Ay, voy a llorar. Soy de papá profundamente peronista, pero costó. Siempre hay un compañero que nos dice que uno cierre los ojos y que detecte el momento en el cual se autopercibió peronista. Pero no diciendo, mi mamá, mi papá era peronista, sino un clic interno. Mi papá profundamente, profundamente peronista. Y yo de chica o de adolescente le discutía bastante. Le discutía bastante. Siempre un peronismo muy volcado, casi caído a la izquierda. Y teníamos mucho debate. Y bueno, ya en la facultad y demás, empecé a entender que las ideas no son buenas per se. Si además no tienen un plan de gobierno y un plan de llevarlas a la práctica. Y ahí entendí que el gobierno del pueblo y el gobierno de la comunidad y el gobierno de la justicia social era con el peronismo. Pero bueno, nada. De un papá profundamente peronista que los debates con él venían. Y por eso decía que peleaban o por otra cosa. Porque yo creo en el debate para perfeccionar, para mejorar el movimiento. Y mi papá era un peronismo tan de sentimiento, de trascendencia en su vida irracional. Que mis discusiones eran decir, no puede ser que no me pueda decir, esto se podría haber hecho mejor. O de una diferente manera. Que no tiene nada que ver. Eso es, hace 30 años cuando yo tenía 10 y en la actualidad también. No puede ser que no podamos decir, esto se podría haber hecho diferente. Pero bueno, él era un peronista tan de que transformó absolutamente su vida. Primera generación universitaria. Y muchas reivindicaciones impensadas para una familia muy vulnerable. Que mi discusión, quizás empezando a marcar mi defecto profesional de abogada, era la interpelación de decir, bárbaro, de 100, 99. En esta, para él era todo perfecto, todo maravilloso, todo 10. Y no me dejaba las ganas de pelea, digamos. Mirá, ¿sentís que eso por ahí a veces al peronismo le cuesta? A veces la palabra que se usa mucho es autocrítica. Yo no sé si recaeré en eso, pero sí quizás por ahí en algunas reflexiones que le ameriten decir, bueno, decisiones más acertadas que otras, o algunas equivocaciones. ¿A veces le cuesta más eso al peronismo? Sí, y también metamos como la línea del tiempo. Yo estamos hablando siempre con el diario del lunes, y es claro que el diario del lunes es más fácil, pero también es la mejor herramienta para tener esa evaluación. No le llames autocrítica, evaluación. Seguramente, en el momento, se tomó la mejor decisión que se podía tomar, y si salió de un brazo ejecutor peronista, sin lugar a dudas, era la mejor decisión que las circunstancias ponían sobre la mesa para ejecutar. Pero con el día de después, esa evaluación podía ser, ah, no, bueno, en el contexto, en la vorágine, en ese momento no se nos dio cuenta que podría haber estado esta otra forma. Y ahí sí dio esto, de 199, pero una, ¿podemos conversarla? En casa eso no pasaba, y ahí era el debate que hoy catalogo político, que tenía intrínsecamente con mi papá, muy político y peronista, que quizás no me daba cuenta, pero hoy recordándolos tienen un contenido y una profundidad muy grande, porque son desde lo doméstico y desde lo diario, que es lo que es el peronismo, que es transformar cada día las academias. ¿Y creés que pudiste dar ese saltito, algo un poco lo mencionabas, vos te hablabas de peronismo de izquierda, la amplitud del movimiento peronista es a veces hasta un poco infinita, en ese sentido, digo, hoy te sentís en esas condiciones de poder sentarte en una mesa, quizás, con un representante, a ver, no es el peronismo, digo, pero quizás algo más cercano a la izquierda, como Grabois, o te podrías sentar con Miguel Ángel Pichetto? Sí, claro, yo creo que poniendo esos puntos de consenso, digo, la base programática, el sostén de la doctrina y de las ideas de gobierno, que no se discutan, digo, así como digo que hay un montón de cosas que se pueden evaluar, hay ejes troncales que no son ni siquiera sujetos a debate, entonces, con ese consenso de todo lo que podemos debatir y lo que es inamovible, yo creo que sí. ¿Sabés con qué lo pongo siempre en ejemplo? Yo fui a la UBA, soy abogada, especialista en Derecho Laboral, salís de la UBA, y sobre todo, no de la UBA particularmente, en Derecho en ese momento, pero sí de todo el movimiento estudiantil, siendo absolutamente pro-obrera, y querés salir a matar a todas las multinacionales y al empresariado, y salís, pero yo viví en el conurbano, y ejercí 12 años como abogada laboralista, es lo más, y ahí te das cuenta que vos sos parte actora, y defendés al trabajador y a la trabajadora, pero la demandada, no es techint, es la panadería de acá enfrente, que quizás hizo las cosas mal, porque discutamos el sistema tributario y de aporte, pero aún quizás haciendo las cosas bien, tenés una diferencia salarial, una hora extra más menos, pero que si vos avanzás en el reclamo sin buscar la conciliación, terminás haciendo que cierre, y esa panadería tenía tres trabajadores, al que vos defendés le asiste todo el derecho, pero cerraste la fuente de trabajo para dos. Entonces, ese equilibrio, esa tercera vocación, naturalmente te lleva, y está bien que uno la busque en forma permanente, sabiendo de dónde se corre, porque en este caso, no todos los empleadores son unos hijos de puta, no toda la patronal es una hija de puta, y sin embargo, si uno se queda en la letra muerta del texto, de los complejos normativos, sí, obvio, soy peronista, soy pro-trabajadora siempre, cuidar la fuente de trabajo también es ser peronista. Entonces, ahí hay un equilibrio interesante, porque cuidar al empresariado, el conurbano, a las pymes, también es cuidar el trabajo, pues son las fuentes de trabajo. Bueno, a mí al poco ejercer profesional, dije, ah, bueno, pará, pará. Al menos en Lomas de Zamora no trabajás con Techinti, con Coca-Cola. Exacto. ¿Y vos creés que el peronismo hoy está en condiciones de dar esa discusión, o afrontar esa discusión, cuando a veces es tan tajante por ahí, una mirada en este plano pro-obrero que vos decís, ¿no es cierto?, en donde parecería que el concepto empresario engloba una negatividad absolutista, ¿viste?, es como que siempre es el que tiende a equivocarse, o en alguna medida es el que tiende a hacer que el obrero la pase de la peor manera posible. Sí, a ver, en este caso, y para cerrar ese día, está claro que es una relación desigual, es una relación desigual de poder, y que las normas, somos el movimiento de los trabajadores, tienen que asistir siempre al derecho de los trabajadores, pero no endemonizando a quien da fuente de trabajo, que ya empresariado es una palabra súper fuerte. En cuanto al debate, digo, esto contextualizando, no estamos en el contexto de una reforma laboral que precariza absolutamente el trabajo, que vuelve a la precarización de los noventa y de las posantías y de los trabajos descartables y de fondos de desempleo que no son una remuneración, y es aberrante toda la reforma laboral, digo, hay que buscar el equilibrio, no tiene que ver con eso, pero hay debates que son muy profundos, por ejemplo, en el derecho laboral, en un movimiento como el del peronismo, que es troncal, porque el derecho de los trabajadores hizo al peronismo, o viceversa, o en el orden que quieras, que los movimientos electorales, los movimientos de poder, los movimientos de gobierno, hacen que uno no se los pueda dar. Pero bueno, sí, el peronismo dio el salario anal complementario a la guinaldo, y las vacaciones pagas y todo. ¿Nos permitimos? Se modificaron un montón las fuentes de trabajo y las formas de llevar adelante el trabajo. ¿No necesitamos salir con otra catarata de normas siempre en defensa del trabajador y la trabajadora, pero profunda? La ley de contrato de trabajo de Centeno es el 74. ¿Hay que modificarla para garantizar en estas condiciones de trabajo? Ahora, ¿cuándo tenés tiempo para generar ese debate? El código legislativo de Vélez Arfield se modificó hace poco, 200 años después, soy mala para las cuentas, no lo sé. Entonces me parece que lo que falta es poder, Federico Termín diría, roles, misiones y funciones, poder separar la parte política de la parte electoral, de la parte de gestión, de la parte académica o normativa, es necesario. No todos los cuadros son para todo, y vos tenés que tener ese panorama para que entonces, mientras te estás ocupando el año que viene, de darle un sacudón al gobierno de mi ley y tener resultados electorales que muestren que la gente desaprueba el desastre que estamos viviendo, no te anule un año por completo de otros debates que tenés que dar como preparar con el tiempo que amerita una reforma legislativa. Para que no te la haga otro. Claro, pero si todos hacemos todo votando cada dos años, con el vaivén de cuando estamos en el gobierno hay que hacer todo y generar las condiciones electorales para sostenerlo, y ahora hay que dar una batalla terrible para la contienda del año que viene, que es, no digo que es irrelevante, pero es la condición más que necesaria para vislumbrar lo que va a ser 2027. Creo que ahí no es que no es el tiempo, sino que quizás se puede organizar mejor o diferente. Hay que salir de la coyuntura electoral porque la ambición de poder y la vocación de poder del movimiento tiene que ser en forma permanente y programática y construir la realidad del pueblo y la felicidad por muchos años. Eso no es ni por cuatro ni por cada dos ni cada ocho, si querés, es algo mucho más allá. Estamos hablando de peronismo hoy a cuántos años del 45. Si no nos hacemos cargo de la responsabilidad de pensar un peronismo de acá a 50 años y capaz me quedo corta, no se van a hacer reformas sustanciales y las hacen otros. Exacto. Y ahí has tenido una enorme experiencia particularmente en estos cortos siete o ocho años por ahí anteriores que te llevaron desde la dirigencia de un club de barrio a la intendencia de Loma de Zamora. Y en ese abanico, bueno, obviamente, digamos, relaciones, contactos, vínculos, conversaciones. ¿Qué conclusión te queda hoy a veces de por qué no se puede terminar de dar esta construcción de debates en profundidad y que permitan efectivamente subsanar una demanda que parecería constante tanto en la sociedad y en el discurso de la clase política de que no hay políticas a largo plazo, de que no se hacen las transformaciones de mediano y largo plazo, de pensar a 10, 15, 20, 50 años. Es difícil porque no quiero sonar contradictoria, pero es ambivalente. Tiene que ver con las urgencias. Digo, no voy a ser yo ni mucho menos desde nuestro pequeño lugar quien puede discutir si hoy de verdad no es absolutamente trascendente las bancas de la elección del año que viene. Porque la gente la está pasando muy mal, ¿no? Figurativamente mal. Pero es necesario. Es necesario y siento que falta esa vuelta. Que falta esa vuelta y que hay que ir por ahí. Hay que pensar la contienda electoral próxima en el tiempo y la base programática del peronismo a largo tiempo. Porque además la base programática excede a las personas. Y ahí el debate interno y las cuestiones que se puedan dar lógicas a la democracia de un partido y de un movimiento no te digo que quedan relegadas a segundo plano pero lo que nos importa es qué base electoral de poder normativa fuera le vamos a dejar a todos los representantes del peronismo que vengan en 50 años. Entonces quizás hasta colabora con con estar mejor y más juntos el año que viene. Ahí la base programática excede a las personas Sí Pero las hace personas está claro Ahí está y hace cortos días Cristina en el documento dice no nos sobra nadie ¿no? Y hoy yo te hacía esa pregunta por esa comparación ¿no es cierto? No sé desde Grabó y Zapichetto por poner alguna cualidad de extremos dentro de lo que podría ser el movimiento considerás que igual hay alguien con el que no te sentarías y vos decís bueno, acá ¿dónde está mi límite? Y en realidad en esta comparación que vos hiciste comillas de izquierda a derecha yo haría una salvedad con Pichetto yo te respondí interpretando a Pichetto como una manifestación de la derecha peronista y creo que tendríamos todos y personalmente esa capacidad de conversar con representantes de todos no con Pichetto y voy a hacer esa salvedad ¿por qué? porque sí lo mames desde casa creo que es todo dentro del movimiento entonces al que se la banca de izquierda a derecha dentro del movimiento todo Pichetto traicionó al partido fue jefe de bancada cuántos años y después entonces el límite en lo personal como una humilde militante es ahí sí con las ideas de Pichetto mirá lo que te puedo llegar a tragar a decir no con Pichetto para mí el que saca los pies del plato esa en el marco del 17 de octubre esa deslealtad eso no es disentir eso no tener ideas de un extremo al otro el movimiento eso es salir del movimiento y a mí me enseñaron que el que señala un compañero es porque cruzó la vereda y con eso no puede entonces de Graboisa Pichetto sí de izquierda a derecha sí pero con Pichetto no o los Pichetto de la vida porque las discusiones son adentro bien y que cuando mi papá decía que cuando nos escuchen pelear seamos como los gatos que nos estamos reproduciendo que verdaderamente sea así para reproducir no tenemos que estar en la misma cama y te pasó en este tránsito por el peronismo no quiero ponerlo por decirle el apellido ejemplo ¿viste? porque no es una cuestión de Pichetto en tu vida pero sí que efectivamente te hayas llevado este tipo de decepciones de que consideradas de esta cuestión de que adentro del movimiento emergen este formato de traiciones ¿te pasó mucho? no no por el contrario y ahí es simplemente una circunstancia personal absoluta sí me pasó cuando estaba en el Consejo Deliberante de compartir bloque con muchos compañeros peronistas que por diferentes situaciones habían quedado por fuera y luego regresaban pero también el luego regresar digo todo soy de los grises y eso no es tibesia pero soy de los grises por definición también tiene que ver con lo que uno hace y con lo único que uno dice cuando se va ¿no? porque también tiene que ver eso porque Grabois tiene su propio partido y lo estamos poniendo como un extremo del movimiento y es correcto entonces no necesariamente es ahí diferenciar un poco partido del movimiento tiene que ver con la actitud que uno toma con si señala compañeros o no o con si borra con el codo lo que escribió con la mano antes de ayer entonces formamos parte de un bloque en ese momento de una composición totalmente heterogénea e incluso con compañeros que del partido justicialista o de la lista del partido justicialista y lo más temporalmente no habían estado y regresaban digo también es importante porque ahí lo linkeamos necesariamente con el documento de Cristina de que no sobra nadie y que hay que ir a buscar a todos eso lo dijo ayer Fe en el acto incluso hay que ir a buscar a todos los que por algún motivo se enojaron o sintieron que se quedaban afuera una cosa es quien está afuera porque lo sintió o está enojado y otra cosa es el que estando afuera tiró piedras no es lo mismo hay algo que me parece sumamente rescatable porque es algo que a veces se usa como argumento para condenar a la política y hoy que asistimos a un gobierno nacional con una condena constante y un discurso profundamente agresivo contra esta inconsistencia de la política y hasta a veces inconsistencia identitaria ¿cómo se subsana? digo ¿por qué? es verdad seguramente alguno se fue con menos piedras que otro es difícil irte si no tirar un cachetazo aunque sea más cuando sentí que te perjudicaron quizás desde tu experiencia digo ¿cómo se transita ese proceso? y esto como vos bien mencionaste te has tocado estar en el frente del consejo liberante con seguramente un bloque que un abanico identitario diverso y me parece que saliendo un poquito en esto de ayornar y ayornar no es ser irrespetuosa porque lo dijo Perón que había que reversionar o en otras palabras la doctrina en forma constante que se inscribe todo el tiempo en la página 2 de conducción política lo debo haber dicho también empezando a reflexionar sobre el sistema partidario del país en los últimos años no soy muy mala con los datos no tengo memoria no es una de mis habilidades pero terminaron siendo siempre contiendas electorales de frentes y de frentes de cuantos partidos entonces evidentemente ese absolutismo de partido está quedando atrás en la práctica porque tanto dentro del peronismo como en la oposición las candidaturas han sido todas de frentes electorales entonces capaz que por ahí va a empezar a entender que la situación cambió y que esa pluralidad es necesaria pero seguramente va a ser más útil y va a fortalecer el posicionamiento del peronismo si no es electoral entonces si nos entendemos como como un movimiento de un frente electoral o de un frente de partidos en forma permanente y no simplemente de cuando se cierra no las listas sino la fecha anterior que es la la presentación de frentes o no sé cómo es el nombre exacto y viendo quién queda o quién no queda digo hoy hay muchas discusiones con Moreno con bueno no está adentro o afuera si el año que viene cuando cierra esa fecha principios y valores está dentro del frente como sea que se llame que obviamente tiene su mayoría absoluta o su mayoría grande el partido justicialista empecemos a pero tiene que ver con lo que decíamos de las bases troncales en las cuales no negociamos la discusión y en ese marco la balanza de tu vida que donde pesa más es cuando haya internas que haya internas o sos amiga de la unidad uy es re difícil porque para mí la democracia dentro de de todo de un club de un partido es súper necesaria pero siempre que se hayan generado espacios de debate en forma permanente si lo limitamos a dos meses de picadora de carne que va a terminar debilitando al movimiento no está bueno entonces cuando no se generaron esos ambientes de debate para que una interna sea simplemente el final si no es así si tenemos la duda de que el que pierde va a acompañar unidad total bien digo porque realmente es un escenario intenso para el peronismo hoy como logra sintetizar su diversidad y creo que muchos los dirigentes lo repiten que es bueno siempre la derrota lleva a que inevitablemente lleva a reflexiones y reformulaciones ¿cuál fue a vos la principal por ahí la principal no sé pero bueno dentro del abanico las principales reflexiones que te llevó para vos como peronista la derrota del año pasado? yo estoy convencida que que es como vos lo anunciás bajo ningún punto de pista puedo hablar ni siquiera narrativamente de que ganó mi ley para mí perdió el peronismo y y así no no los números y cuando no 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 puedo sacar no puedo ver ahí una victoria de nada de ningunas ideas de ningún pensacionamiento y si una una derrota que creo que todavía hay que profundizar el análisis y fue una derrota del peronismo como ideología o una derrota de gobierno digo creo que que solemos siempre los que hablamos en tomando mate o o a quienes escuchamos hablar de que la derrota tuvo que ver con errores que cometimos pero esos errores que cometimos pareciera ser que solo tienen que ver con la ejecución y con la gestión errores que cometimos en el ayer anterior inmediato de la elección bueno quizás profundizar un poco eso profundizar si tienen que ver solamente con que el electorado y yo no lo subestimo y no subestimo al que le gusta la política ni a ni a mi hermana que cuando fui de concejala me preguntó felicitaciones pero que hace un concejal porque no le interesa y no entiende nada bueno cuando hablamos de el peronismo perdió por nuestros propios errores son errores solo de la última gestión o no son errores pero es una falta de actualización doctrinaria de orgánica interna o de lo que fuera me parece que falta un poco ese debate y ahí en tu perspectiva donde ves las que terminan siendo por ahí esas falta de actualización o en donde habría que pegar una vueltita de rosca relativamente inmediato en esto en salir de la coyuntura de frentes electorales y empezar a entender lo que tenemos que estar todos juntos porque si no este vaivén cíclico del 45 esta parte ni hablar con la interrupción democrática de dictaduras hace que las reformas que todavía faltan fuertes no sé hablemos de una reforma agraria de una reforma del sistema tributario sean imposibles hay cuestiones enunciadas en los textos de Perón totalmente necesarias que son imposibles de siquiera empezarlas a pensar por este vaivén democrático cuando lo fue no democrático cuando no lo fue pero esta alternancia en el poder que no permite pensar en un proceso a largo plazo del peronismo y estamos a 20 años del centenario del 45 yo tengo 40 creo que a los 60 voy a tener una vitalidad interesante vamos a ser todos testigos del centenario del 45 y entonces bueno nada si nos seguimos no tiene nada que ver con la nostalgia de si uno lo vivió o no porque también en el partido mencionan me lleva mucho fe los compañeros yo tengo el gobierno de Néstor y Cristina totalmente presente pero tengo que hacerme cargo que hablo con pibes de 22 que no habían nacido bueno ahí va un poco la sintonía de la pregunta desembocaba en el tema del piberío y la juventud digo vos percibís si hay una bandera que se quiere jactar la libertad avanza es la empatía del piberío es terrible eso está netamente presente es una empatía con la libertad avanza es un desprecio para con la política y por eso va por decantación digamos no estoy convenciando que es una una depreciación o un desprecio mejor dicho cualquier cosa dije de la política y lo lo subjetizo absolutamente no tengo capacidad de pensar que hay una construcción que pueda resultar atractiva para ningún pibe ni para ningún ciudadano en la ciudad de la libertad avanza porque aún no compartiendo ideas liberales quienes las llevan adelante me parecen tal mamarracho que no puedo creer que sea atractivo para alguien entonces no tengo esa capacidad de análisis pero dicho esto creo que lo que ganó si algo ganó fue la antipolítica y un no un déjà vu con el que se vayan todos pero pero una una idea de que por ahí no era y es un debate que hay que dar digo a mí estoy muy de los refranes pero si a los a los 20 no eras de izquierda es que no tenías corazón decían algunos y a los 40 no eras de derecha era que no tenías cabeza pues ninguna cosa somos peronistas pero no puede ser que a los 20 no los atraiga la revolución y la revolución es más cosa para la gente pero vamos a una discusión filosófica de Job Locke y quien quieras no voy a creer que el ser humano es egoísta por naturaleza no voy a creer que el ser humano es individualista por naturaleza ni que mucho menos es mano yo creo que el ser humano filosófico religiosamente es un tipo bueno que puede llegar a sentir algún gozo por la alegría del que tiene al lado y que si el de al lado le va bien algunos los pondrán muy contentos y a otros le un simple cosquilleo de bueno che que copado desde ese lugar y entendiendo la revolución desde ese lugar no puede entender el sálvese quien pueda y mucho menos a los 20 y ahí eso obviamente y no tiene que ver a veces digo nos toca transitar el conurbano lugares más piolas lugares menos piolas en lugares se mejoró claramente en otros no e incluso posiblemente se empeoró por lo cual yo siempre pienso cuando uno con un discurso revolucionario del peronismo como solución quizás en un distrito cualquiera digo porque el peronismo pasa que en el conurbano lo gobierna hace bastante en general digo si yo hace 25 años tengo la calle de tierra tengo Lora Zanja qué sé yo no me puedo comprar un auto no puedo progresar laboralmente no puedo ir de vacaciones me chorean tengo miedo que violen a mi hija digo hay un abanico infinito de situaciones negativas tristes y deplorables en un montón de habitantes digo particularmente conurbano porque lo que nos toca transitar podemos ir a un montón de provincias y también va a estar sucediendo entonces hay como un faltante a veces o en el debe del peronismo muy fuerte respecto a su a su discurso y a vos te toca transitar lugares así qué te encontrás en esa interacción primero trato de creo que que es lo que todos debemos hacer de ser absolutamente respetuosa ninguno de nosotros va a poder entender ciento por ciento lo que es salir a tomar el bondi y caminar con el agua a la rodilla porque no lo transitamos entonces me parece que primero que todo el respeto absoluto en el cómo hablar y creo que eso el pueblo o el electorado avanzó sobre eso creo que la gente ya no compra espejitos de colores y ahí está el gran desafío porque ir a decir esta calle la vamos a faltar cuando sabemos que no la vamos a faltar que quizás en algún momento se hizo ya hoy eso no lo compra entonces primeramente el respeto como para poderlo transitar positivamente y después empezar a pensar las condiciones de qué manera es posible y ahí está creo que el ayornamiento o el desafío o lo que fuera del peronismo las transformaciones más estructurales o más grandes ya pasaron digo hoy hasta el año pasado capaz decíamos nadie se atreve a discutir las vacaciones pagas o el aguinaldo hoy creo que borraron la barrera de lo imaginable pero eso que transformó la dignidad de tantas generaciones más menos está como un derecho adquirido muy respetuosamente dicho y falta esto nada hay reformas estructurales muy fuerte y ese es el desafío Lomas tenía en el inicio de en 2008 2009 700 y pico de cuadras de tierra hoy quedaba menos del 10% está claro que el gobierno de Lomas hoy tiene un gran desafío que es de qué manera generar la paciencia y la confianza y el apoyo de esas personas que hoy con la ausencia y el corrimiento del Estado Nacional no lo van a tener había una proyección que en dos años Lomas de Samor iba a tener el 100% de las calles afaltadas estábamos a esto un pelito bueno claramente Fede tiene esa manta cortísima que es el retiro absoluto del gobierno nacional que hace que eso hoy se torne por lo pronto más lejano en el tiempo hay que generar la confianza y ahí sí voy a mi papá un poco irracional del amor en que la gente confíe crea y entienda que la única forma de que eso se transforme en posibilidad de nuevo es con el peronismo tenés estos 25 años para atrás o los que fuera que la familia no sé pidió las cloacas desafío de la puta madre ¿por qué? porque estamos a 20 años del centenario el 45 y ahí volvemos con lo lo de crear espacios de debates yo trato de ser en forma permanente absolutamente respetuosa con quienes conducen con la historia del movimiento con la historia de mi familia pero también soy abogada y me gusta interpelar entonces si no creamos también una base de consenso que decir che y esto no es ser irrespetuoso ni mucho menos desleal ni mucho menos atrevido y va a estar jodido porque el 45 quedó lejos el 2003 también quedó lejos y hoy gobierna mi ley entonces ¿de qué manera 2027 con un peronista al poder puede ser tentador para esa familia que todavía espera reivindicaciones y que ahí sí le importan sus pibes porque es a los que ve todas las noches cuando trata de servirle el plato de comida y que podrá leer millones de logros pero podrá decir a mí no me tocó y entonces digo porque más allá de lo que estamos hablando que pinta esa parte no sé digamos pongámosles una cuota negativa que tiene la historia del peronismo en materia de subsanar algunas cuestiones es una realidad que a pesar del gobierno que tuvo en el 2023 particularmente en la provincia de Buenos Aires la más populosa la más habitada la más importante inevitablemente para el país religió el gobernador tiene más intendentes de los que tenía en el 2019 tiene más legisladores de los que tenía en el 2019 y particularmente en Loma de Zamora después de un cimbronazo político como el que tuvo que vivir Otermín eligió cómodamente podemos decir una validación profundamente genuina de la gestión también eso por qué pasa desde tu mirada ¿dónde está que los vecinos sigan acompañando incluso después de un gobierno particularmente hoy no tenemos acompañamiento del gobierno nacional el gobierno nacional del año pasado seguramente acompañó en un montón de aspectos pero el saldo queda difuso y hasta a veces negativo en materia de transformación de calidad de vida sí ahí bueno hay que ser respetuosos con quienes llegaron adelante esas gestiones muy desde el ejecutivo digo hay que tener un respeto absoluto por Axel como gobernador y lo que él como figura construyó en todos los distritos de la provincia con Fede con su presencia hace tantos años en Lomas de Zamora y en este caso como su candidatura y ahí sí para mí ese escenario también es posible un poco por la gran gestión que se hizo y también por la inteligencia del movimiento en quienes pusieron al frente de esa batalla que ya se sabía complicada que ya se sabía complicada y que bueno se transformó en una realidad ese día de noviembre donde yo creo que a todos nos corrió una lágrima por la cara y nos angustia mucho pensar en lo que va a venir pero bueno ahí está el desafío también de la provincia de Buenos Aires y si querés que nos vayamos por allá lejos si hace tiempo o el de la rama del árbol en un país que sea verdaderamente federal y que eso también que la raste no sea de lista de punta a punta arriba abajo y todo sino sea un panorama general porque también viste que yo soy orgullosamente bonaerense me ofendo si me dicen por ten y aclaro que soy bonaerense pero también tenemos que saber discusión con amigos del interior de sos de Buenos Aires sos porteña entonces bueno nada también tenemos que aspirar a un verdadero federalismo incluso comprender no sé si te pasa a vos una cosa es hacer peronismo en Loma de Zamora o vivir transitarlo o ejercerlo en Loma de Zamora y otra muy diferente en Saliqueló y por ahí seguramente tu experiencia como intendenta habrá interactuado muchísimo más con dirigentes que son del interior de la provincia de Buenos Aires crees en esa en esa situación digo que vamos a ponerlo en esa frase no es lo mismo hacer peronismo acá que a 350 kilómetros 400 kilómetros totalmente porque tiene que ver con lo que surge todo el tiempo que es el peronismo tiene que ser por obligación tiene que ser un traje a medida de la comuna que gobierna y de las personas sobre las cuales ejerce entonces eso podrá tener una cuestión temporal a nivel nacional y tiene que ser el traje a medida que necesite el pueblo argentino en el 2025 que no es lo mismo que necesitaba antes y también un traje a medida con aristas locales en cada municipio y en cada provincia claro que si si no estamos hablando de un texto frío cuando si hay algo que emana del peronismo es su condición profundamente humanista profundamente cercana al pueblo su amor como bandera primaria y absoluta y eso tiene que redundar en ser el peronismo que necesita el vecino de tal calle de Trenquelauken que no es lo mismo que el de Almirante Brown y seguramente no sea lo mismo que el de Clorinda no sé totalmente ¿con qué sentimiento resumís este 17 de octubre? con esperanza yo soy absoluta y profundamente y por obligación como se ha dicho optimista tenemos que entender la responsabilidad histórica y trascendente de construir la única alternativa que va a traer la felicidad del pueblo que es el peronismo al poder y que este 17 de octubre es quizás la la línea de largada de todo un movimiento electoral electoral que va a culminar con las elecciones el año que viene y que esas elecciones son primero más manos y tuvimos debates acalorados y conteo de porotos en las últimas semanas entonces quizás se puso más en valor el rol del legislador y que las elecciones de medio término son un poco más importantes de lo que por ahí creíamos y por otra parte como un condimento anímico espiritual absoluto de carrera al 2027 no sé atletismo pero es la primer posta acá ya lo que estamos hablando aún dando los debates como se dio con las universidades y todo en este tiempo es de que en el 2027 el peronismo vuelva al poder de la mano del mejor o la mejor representante y con con votos en las cámaras y condiciones necesarias para las medidas que sean urgentes para reparar el daño que se está haciendo que va a costar mucho tiempo ¿Sos de la que considera que mi ley le facilita el trabajo al peronismo en ese sentido? cuando hablamos de las consecuencias de las medidas que lleva adelante yo creo que a la larga sí pero que todavía no es lo que lo que se palpa en la calle ayer o anteayer Cristina hizo un tweet muy gracioso ingenioso como suele suceder de que Caputo era su mejor jefe de campaña creo que a la larga o a la mediana eso va a suceder porque la gente quiere el bienestar de su familia como primer espacio colectivo pero hoy nos encontramos quizás sin encontrarle todavía la explicación lógica que a la gente que lo votó en su gran mayoría todavía no le suelta la mano y que se compró la de estamos pagando la fiesta de los últimos años entonces un par de meses no llegar a fin de mes pareciera que está bien no me queda otra como resumo el 17 de octubre y este momento con la palabra de esperanza en creer que el electorado y la ciudadanía es totalmente inteligente y que busca la felicidad por definición filosófica y que a la larga eso va a cambiar si las elecciones fueran mañana creo que todavía hubo una movida comunicacional política muy grande que hace que que no mi ley la va a facilitar pero creo que todavía la gente se tiene que convencer o tenemos que persuadirla los peronistas que no estamos pagando ninguna fiesta sino que las consecuencias son del desastre que está haciendo mi ley bueno ahí viste que es común hablar de los arrepentidos de mi ley de gente que al final se decepciona y demás ¿te llegó a pasar al revés de que gente no lo haya votado diga che mira al final el loco está acomodando las cosas o está haciendo lo que no 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 me no me rodilla tengo debates con amigas con 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 no son compañeras pero con amigas con vecinos que lo votaron y que debatimos ya te arrepentiste o no porque afecta a todos a todos digo yo cierro los ojos y tengo una listita sé quienes tengo cercana que lo votaron en primera vuelta o en el balotage porque también hay que hacer una distinción que al fin y al cabo para mí entran todos en la misma bolsa pero y es divertido decir vos pensaste que no te iba a tocar te afectó en esto porque ya desperdigó tragedia para todos no creo que no haya ningún sector que ya no esté afectado por las políticas de mi ley ahora hablando con mucha gente como y me encanta y todo yo no encontré uno que diga ah no mira no no sé si tengo un círculo chico o me junto muy con iguales pero yo no lo encontré en lo personal me hace una buena noticia pero bueno uno tiende a preguntarlo porque digo no puede ser que no puede ser que a veces que no pase y lo digo porque que comparto esto de la cantidad de esperanza que a veces sigue inmersa en quienes lo votaron y no vaya a ser que también convenzan a los que no lo votaron no yo creo que el voto bronca digamos el voto antipolítica el voto como le quiera llamar sigue firme eso es lo que digo que todavía para mí no hay gente que lo sigue sosteniendo mucho pero que no conquistó a nadie no lo conquistó antes porque fue un voto antipolítica ni lo conquistó ahora bueno a ver pensemos los trabajadores no los jubilados no los estudiantes no las pymes no las a quien conquistó bueno si está bien con la reforma de bienes personales pero esos votos los tenía ya o sea de última no son nuevos a quien benefició en estos 10 meses bueno a los que pusieron la que había que poner para que llegue al poder así que no es nuevo y ahí sos de la que considera que en un escenario de estas características hay que estar por ejemplo más en la calle digo que el peronismo debería estar organizando muchísima más presencia en la calle te lo pregunto esto digo por a veces la dualidad que empieza a haber a veces y la crítica con el movimiento trabajador cuando se pide más en la calle o más presencia no sé si la palabra es beligerante pero efectivamente algo más material que no sea solamente lo discursivo si a ver si más en la calle le llamás tipo a paros generales creo que hay que que ser inteligente en cuándo cómo y por qué y esas son las mesas de la conducción o de la dirigencia nacional que que los elijan creo que las que se han dado hasta ahora son absolutamente válidas y para mí es un debate totalmente poco inteligente no sé cuál sería la palabra en el decir porque a fulanito no le hicieron ni tantos paros y al otro a los dos meses le hicieron o si cumplió los 100 días sin un paro no los cumplió entonces una cuestión de contexto y tan multifactorial que ni peronista con peronista ni peronista con oposición no podés estar termina siendo señalar al movimiento obrero o al movimiento sindical o a quien fuera en comparación de cuántos paros le hizo uno o a otro porque las coyunturas son totalmente diferentes o sea que ese análisis me parece que no no es algo que sea muy conducente solo superficial para aportar datos pero además de medidas de fuerza y demás si están en la calle en debates en presencia en conversaciones hay que escuchar a la gente a ver qué pasó hay que escuchar a la gente a ver qué pasó hay que ir a buscar al enojado al peronista enojado o al lejano o al que sea y siempre la aspiración tiene que ser a esos que aún no se autopercibieron peronistas pero lo son de que se den cuenta ¿crees que la política tiene que ser más participativa? sí, claro claro que tiene que abrir más la puerta totalmente de alguna manera soy producto de eso yo no no provengo de la política orgánica partidaria por decirlo de alguna manera y sí estuvo esa apertura en reconocer a dirigentes de clubes de barrio para llevarlos al ámbito de la definición estrecha o estricta más de política y tiene que suceder en todos los ámbitos el peronismo puede sumar un montón de actores o de dirigentes barriales comunitarios deportivos y demás que no estén porque quizás lo que alejó alguna vez a la gente es la forma de llevar adelante lo partidario en una de esas en una de esas el desprecio no le interés porque tiene que ver con cómo es el aparato partidario y demás el abrir en que el vecino reconozca que el dirigente de su sociedad de fomento después termina siendo candidato en una lista y entender que eso era política también quizás netea un poco el desprecio de la política que no con razón o sí pero con una fuerte movida comunicacional instalaron en primer lugar en los pibes y después en espacios populares sin duda hay que hacer presupuestos participativos hay que hacer espacios digo no puede ser que hoy aún siendo muchos más y demás no estamos en una plaza en Grecia no sé pero pero hay unas herramientas tecnológicas maravillosas no no se promulgue más la participación Fede en esto del gobierno de la comunidad llevándolo acá a Lomas habla de eso digo hay un link en la página web de Lomas de participación ciudadana donde los vecinos pueden mandar sus proyectos pero eso no es solo lo maravilloso lo maravilloso es que hay un equipo que los lee y evalúa por decisión y por indicación del intendente de si son posibles de llevar a la práctica y si lo son los hace mesas de participación ciudadana democracia presupuestos participativos si no nos hacemos cargo de que hay una crisis de representación no nos vamos a llegar muy lejos ¿y esa crisis es nueva? esa crisis creo que está en su esplendor y ven económicos y y y cimbronazos políticos a nivel nacional y demás puede tener que ver pero que se viene gestando se viene gestando ese tiempo se viene gestando ese tiempo y ahí sí tiene que ver con las personas pues la patria y por último las personas y si volvemos a eso seguramente podamos representar porque al peronismo lo tiene que representar su doctrina ¿y cómo está el peronismo en Lomas de Zamora? el peronismo en Lomas de Zamora yo creo que está está muy bien digo esto vos lo dijiste el fuerte apoyo que tuvo Fede en su elección el año pasado y que tiene esa capacidad de ser representativo de muchos sectores hablábamos del consejo deliberante hace unos minutos e incluso creo que se da que que a veces hay un desfasaje entre debates provinciales o nacionales y en Lomas de Zamora de verdad estamos todos juntos digo no ha habido no ha habido movimiento con eso y creo que no es casual digo la elección de Lomas del año pasado tuvo un montón de de betas que si no habla de que el peronismo lo mense en los últimos años estuvo en la calle y estuvo dando respuesta y cara a las personas no se explicaría no se explicaría ¿y cómo percibís si se da si hace efecto digamos la explicación de cuán dificultoso yo a Odermín le toca asumir con un enorme apoyo posiblemente en las peores coyunturas que te pueda tocar con el desafío ¿no es cierto? de quizás tener que salir a gestionar con un gobierno nacional que te abandonó que desapareció ¿existe esa distinción en la calle? ¿se logra materializar en la gente que vos le digas che mirá acá es mi ley que nos dejó en pelotas? si yo creo que si creo que tiene que ver siempre con una necesaria cercanía y un debate no de 5 horas pero si no de contextualizar porque también ahí tenés un doble problema que no solo es lo que se retiró el Estado Nacional en este momento sino la gestión extraordinaria y grandilocuente que venía teniendo Lomas digo en Lomas se han hecho 5 hospitales en no sé cuánto tiempo en un muy poco corto tiempo bajo niveles por doquier digo había 2 en toda la historia de Lomas hay 7 obras de mucha trascendencia entonces venías de muchos años donde el vecino afín y el que no también se había acostumbrado a que el municipio no solo se acostumbra se ocupa del alumbrado el barrido y la limpieza que es lo que debe ir a ser por carta orgánica entonces creaste tu propia vara yo creo que se logra se logra entender pero como se explica en la calle se explica en la calle se explica yendo a los vecinos cercanos a Frías a donde se iban a hacer en el hospital Esteves 900 viviendas y explicándole a esas 900 familias no estaban adjudicadas pero a esas posibles 900 familias con adjudicación con ambición a tener su techo propio dentro del marco de un programa como el Procrear que eso es imposible y que se va a frenar y que la única forma de pensarlo nuevamente es volviendo el periodismo se logra creo que en algunos ámbitos más en menos hay ámbitos como la educación la salud que son más difusos y a la vez más cotidianos y obras de grandes de grande envergadura como un bajo nivel que creo que sí es pasan cosas terribles pasa todo un barrio con cloacas y ni siquiera una cuadra 50 metros de una cuadra que faltaba una conexión minúscula de Aiza de vecinos que esperaron muchísimos años esas cloacas y ahora hay que ir a explicarles porque si no es lógico que estén enojados de que tiene todo el barrio y quedamos a 50 metros y Aiza no lo va a hacer esta Aiza este estado a cargo del agua y sanamiento de las ciudades no lo va a hacer ahí porque tocás un fenómeno tan potente en el que estamos todos inmersos que es el comunicacional en cómo contar las cosas en cómo establecer el vínculo digo estamos a su vez dentro de una enorme estrategia comunicacional de parte del gobierno nacional particularmente virtual así que en ese sentido te quería preguntar qué lectura haces vos qué impresión tenés sobre esta cuestión de la vida comunicacional de la política en las redes sociales y a veces distante o no digo antagónica porque pero por así que le hace ruido a la comunicación presencial digo al mano a mano no vamos a volver a 50 años atrás vamos a tener redes sociales y celular todos me parece que es un debate que todos tenemos digo de verdad los trolls hicieron que gane mi ley de verdad los tiktok hicieron que gane mi ley yo no sé si por convicción o para no frustrarme estoy convencida que si lo que uno hace en la calle después lo comunica porque es una gran herramienta la comunicación o al revés si lo que se comunica es verdadero y sucedió y es la vidriera de un contacto humano eso tiene que primar perdón todos los comunicadores no puedo no puedo creer que lo comunicacional tenga tanto poder que lo tiene para ganarle la presencia en las calles que la presencia en la calle bien comunicada le tiene que ganar a la comunicación vacía pero no sé los expertos son ustedes no, no sé porque viste después tenés opiniones yo puedo tener una discrepancia cuando veo que un dirigente se saca una foto y dice acá reunido con Juan Pérez solucionando el mundo viste como decís la nada Nisman pero bueno obviamente es otra cosa acá quizás cosas que a veces me parece que hasta se consensúan obviamente con la otra persona digo acá estuvimos reunidas con Ana María que hoy accedió o hoy puede o hoy se conversó sobre esto ¿hay algo de eso que a veces en la comunicación política te hace ruido que está exagerada que está exacerbada o considerás que en este día de vuelta sí queda sano y está bien? no yo creo que está sobrepoblada la comunicación política no sé si me hace ruido pero porque me parece que es subestimar a la gente y creo que que todos tenemos el filtro de ver que es única exclusiva y estrictamente para comunicación entonces si yo comunico todas las reuniones gran dirigente nacional o no sé comunico todas las reuniones que tengo y ahora ¿cuándo trabajo? de verdad ahora ¿hay que comunicar todo? sí y creo que hoy es una herramienta y también un desafío que tiene el peronismo porque como todavía no va a poder haber a nivel nacional acciones concretas bueno sí hay que mostrar todo lo que se hace desde la resistencia provincial y desde las resistencias locales en nuestro caso en Lomas lo que se hace y qué se construye con vistas a volver a ganar las elecciones pero todo parte por el respeto y por el respeto al ciudadano al votante y la no subestimación bueno y ahí a ver hay algo de la comunicación brutal de Milley más allá de los insultos digo que todo eso es condenable pero da la sensación de que habla con total naturalidad eso puede ser que le haya faltado en alguna instancia al peronismo sí yo voy a hacer un análisis totalmente doméstico y creo que sí creo que yo le puedo llegar a creer como él es un desquiciado loco yo leo un tweet de Milley y creo que lo escribió Milley porque porque las barbaridades que dice se condicen con lo nefasto que es como personaje y creen me imagino él cuando dice que lo hace solo en sus horas de almuerzo de merienda cuatro horas retirando claro comiendo una una milanesa y tuiteando me parece que lo escribió y eso da una proximidad una transparencia y toda la la barbarie la anticasta de no tengo mil después los números de los trabajadores del Estado Nacional hablando por otra cosa pero no tengo mil asesores yo tuiteo digo lo que quiero le contesto a Elon Musk me peleo con esta le digo a Lali tal cosa sí puede ser que por darle tanto tanto peso tanto la comunicación del peronismo no resulte tan cercana y que de algunos yo me permita dudar che pero lo dijo o es todo como demasiado quizás por la angustia o por la desesperación de volver a tener el poder el desaliento que todos tenemos pero sí creo que eso podría ser un análisis que a mí comunicacionalmente como lectora de Twitter a dirigentes no sé si esto mucho punto y coma paréntesis y guión y signos de puntuación que no hacemos en un texto que te mande a vos en Whatsapp y que Milay tiene esto que pareciera ser que dice lo que él quiere y alguno podrá analizar que lo que dice entonces lo hace y si le gusta lo que dice o si está de acuerdo con a quien está atacando entonces neutralice que no importa tanto el insulto si no es un chabón que se enfrenta a lo que a la familia no le copa te pregunto esto porque cuando vos hablás justamente de transparencia muchas veces es consecuente la transparencia como sos a la legitimidad que tenés porque lo que decís lo haces bien mal lo haces a mí me pasa cuando hablo con muchos peronistas dirigentes y militantes de que hay un enorme consenso en decir bueno pero ahora cuando asumamos o cuando volvamos a ganar hay que ser como mi ley digo las 35 medidas que podamos pensar rápidamente que hay que hacer bueno hay que hacerla a patadas viste sale que no hay que medir si el congreso me banca o no me banca no hay que medir si la calle me banca o no me banca bueno hay que meterle hay algo de eso que te con lo que sentís empatía y que hay que parte de ese volver tiene que vivir con esa con ese tren si si porque es la la legitimidad que entre una campaña electoral y una asunción pasan meses cambia la coyuntura pero hay cosas que si se dijeron hay que hacerlas y comunicarlas todo de la misma manera y que eso da muchísima legitimidad habrá que encontrar cuáles son y en cuáles podemos extendernos en caracteres en explicaciones y cuáles son esto se expropió esta ley se anuló y esto salió creo que esa no le quiero decir valentía política porque no lo es pero esa desfachatez de yo lo hago igual puede tener un público al que le resulte como de que corajudo porque yo dije que para mí es por acá y lo hago igual con el congreso sin el congreso con el veto sin el veto y que eso puede resultar atractivo ¿crees que por eso se perdió atractivo por la institucionalidad también? sí sí si uno tuviera que elegir qué disfraz se pone como fuéramos nenes y está el villano de la película y el superhéroe ser oposición siempre es más atractivo y por suerte tuvimos muchos años de ser oficialismo entonces bueno hay que que hacer ese análisis es más fácil y más atractivo y por ahí como una de las conclusiones finales de hoy en algún momento ¿te da miedo que no se pueda? ¿te preocupa que no se pueda? sí sí pero me preocupa a las lágrimas digo no es todo el vaivén que tuvimos en la charla ¿no? estamos hablando de 50 años 70 años así que quizás ninguno de nosotros dos lo viva pero también hay cuestiones inmediatas a mí me importa de sobremanera qué va a pasar con las universidades porque tengo un nene chiquito como tenés vos y su momento para estudiar es uno y no sé si habrá otras vidas o no nosotros estamos viviendo esta en este cuerpo y hay cosas que son inmediatas y el jubilado que no tiene hoy remedios de qué base programática de una obra social enorme y mil medicamentos gratis le podemos hablar si no tiene el medicamento hoy o la angustia de un hijo que no le puede comprar el medicamento que necesita el padre entonces sí me da terror pánico angustia y el desafío que tenemos los militantes todos los días es de transformar eso en ganas a salir a comernos la cancha y la calle desde el lugar que nos toque para aportar a que a que eso no suceda se te nota con la pasión para no abandonar sí sí que eso es lo importante en lo que en lo que se viene me parece bueno creo que ha sido un montón la pasaste bien la pasé muy bien más allá que lloraste no sí sí pero es energía porque también la política tiene que reivindicar que la ternura y la empatía tienen que ser la fuerza más validera de todas y no son una no son un signo de debilidad un gran desafío de la política y de las mujeres políticas que tenemos que atravesar me parece muy pero muy bien muchísimas gracias Mari muchas gracias a vos y a todos ustedes igualmente muchas gracias a todos espero lo hayan disfrutado y hasta la próxima